Hola, muy buenas a toda la gente interesada en investir online. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se suscriban y que se unan al Telegram. Solamente tienen que apretar aquí y los va a mandar al grupo. Como siempre digo, es una grandiosa herramienta, así que métanse nomás. Lamentablemente, el mercado de criptomonedas sigue a la baja. Esto es algo que no ha parado de sonar ya hace meses. Y la verdad, si bien hemos tenido rebotes alcistas, los cuales nos hacen poner un poco optimistas, las cosas nos pintan como muy bien para el mundo de las criptomonedas. Pero esto no es solo en las criptomonedas, sino que en los mercados en general. Se ha visto que las caídas son brutales. Si alguno está invirtiendo en ETFs, que en mi caso, podrá ver, sobre todo los de Cathie Goods, cómo están casi por el piso, bajas de 50%, lo cual es una locura para este tipo de mercado. Es por eso que el video de hoy quise hacer un análisis, como volver un poquito a la raíz en el tema de criptomonedas y analizar qué está pasando más que nada con Bitcoin. Ya que, más que mal, Bitcoin es la criptomoneda más grande que hay actualmente y es la que tiene la dominancia de todo el ecosistema. Y si a Bitcoin le va bien, al ecosistema le va a ir bien. Es por eso que es el activo donde tengo la llamada mejor inversión. Les recomiendo que le peguen una miradita a estos videos. Está bastante entretenido. Ya más de un año comprando Bitcoin y aquí pueden ver el resultado. Así que eso vamos a ver hoy día. Un análisis más o menos general de qué está ocurriendo y con eso poder sacar conclusiones, las cuales podrían servir para darte tranquilidad o para tomar quizás decisiones un poco más con la mente fría y con datos que más por el sentimiento, que generalmente si tomas por sentimiento nunca es bueno. Así que vamos con eso. Como les decía, si vamos a CoinMarketCap, como podemos ver, todavía tenemos números rojos. De nuevo, Bitcoin rompió la barrera de los 20.000, la cual ha estado aguantando bastante. Pese a que tuvimos una caída grande de estos 20.000, la volvió a agarrar. Pero nuevamente bajamos y las cosas no se ven bastante optimistas. ¿Y por qué podríamos pensar que está ocurriendo esta bajada? Bueno, muchos lo plantean que puede ser la llegada del cripto invierno y que es parte del ciclo de las criptomonedas. Pero también no hay que olvidar que actualmente en Bitcoin sobre todo y Ethereum han llegado agentes del mundo tradicional de las finanzas. Por lo cual el mundo macroeconómico, si bien antes influenciaba las criptomonedas, podríamos decir que ahora lo está influenciando mucho más. Por lo cual es interesante ver cuáles son los hechos actuales en esta economía. Para eso tenemos que ver los problemas que está sufriendo Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque al ser la economía más grande a nivel mundial, es la que nos va a servir como ejemplo de lo que está pasando en todo el mundo, literalmente. Lo primero que podemos ver en Estados Unidos es la caída del PIB que sufrieron en el primer trimestre. Lo cual nunca es bueno ya que esto refiere que la economía del país no creció. Y siempre las proyecciones macroeconómicas son de que el país tiene que crecer. Cuando el PIB no crece, las cosas no suenan muy bien. Entonces este es uno de los primeros datos que lamentablemente han hecho que las cosas dejen de ser optimistas. Esta caída del PIB obviamente se debe a todos los factores externos que han pasado. No hay que olvidar que hace muy poco sufrimos una pandemia, tuvimos el tema de la guerra de Ucrania. También antes de eso, que también se olvida, estaba toda la guerra económica que había entre China y Estados Unidos. Lo cual también la economía ya está media frágil desde ahí. Entonces todos estos hechos han ido acumulándose y la verdad hemos tenido un no parar año tras año de problemas económicos. ¿Y qué otro hecho ha traído todo esto? Es que lamentablemente, como hemos dicho en otros videos sobre criptomonedas, lamentablemente el dinero está en manos de personas. Y en el momento en que tuvimos esta gran pandemia, lo primero que hicieron estos países, sobre todo Estados Unidos, fue imprimir billetes para salvar la situación. ¿Y esto qué generó? Inflación. Y ese otro dato que lamentablemente no afecta. ¿Por qué? Porque actualmente Estados Unidos se encuentra en una campaña para bajar esta inflación. Y para eso lo que hacen es subir las tasas de interés. Estas tasas frenan la inflación, lo cual por un lado es bueno, pero por el lado de las inversiones de riesgo, por así decirlo, son malas. Porque la gente prefiere obviamente tener su dinero en el banco, más seguro, que invertir en acciones o criptomonedas que son de mucho más riesgo. Esto ha hecho que mucha liquidez del mercado cripto también se vaya por el tema del interés. Y estas tasas lamentablemente parecen ser que van a seguir subiéndose hasta que Estados Unidos logre controlar esta inflación. Tiene una inflación de más de 8 puntos actualmente. Y obviamente eso para países de primer mundo es una locura. Lamentablemente para nosotros en Sudamérica no es tan así. Así que vamos a seguir subiendo estas subidas de interés, lo cual como digo va a seguir provocando que vaya sacándose liquidez de los mercados. Como dije, Estados Unidos es el ejemplo para hacer este análisis, pero si uno lo quiere llevar a su país puede ver que las situaciones son similares o incluso peores. En mi caso, en Chile siempre tenemos rebotes muy grandes con lo que pasa macroeconómicamente. Somos un país muy dependiente de lo que pasa afuera y lamentablemente esto nos afecta más aún. Además de eso, Chile también venía sufriendo el tema del estallido social antes de la pandemia, lo cual también afectó mucho nuestra economía. Y todo esto se ha ido juntando y también vamos a empezar a sufrir cosas de este estilo. Lo cual se ve que son tiempos difíciles. Entonces podríamos hacer que en un tema macroeconómico estamos como conclusión en un lugar peligroso. Ahora, ¿qué hechos han pasado específicamente en las criptomonedas, en el ecosistema? Bueno, lo primero que ocurrió que empezó la baja de las criptomonedas fue obviamente la caída de Terra Luna, la cual trajimos un video acá en el canal y explicamos qué ocurrió con esto. Esto hizo fue que se cayera tremendamente el mercado de las cripto y sobre todo la confianza. Esto podríamos decir que es el primer punto clave en la caída del mercado cripto. Luego pasamos de esta remesón gigante junto al tema macroeconómico y empezó a entrar el miedo de la posible liquidación de sales. Y con esto más desconfianza del ecosistema cripto y también más fugas de capital. Esto ha hecho que también siga bajando el ecosistema cripto. Y todo esto trajo como conclusión que Bitcoin, la criptomoneda rey actualmente, perdiera el piso de los 20.000. ¿Y cuál fue el gran problema de esto? Es que otro hecho que ocurrió que nunca se había dado es que Bitcoin bajó el precio que había sufrido en el máximo anterior. ¿A qué me refiero con esto? Que cada cuatro años Bitcoin sufre un halving y después de un halving se supone que llegamos a un máximo histórico. El halving que hubo antes del 2020, que fue el anterior, el del 2016, llegó a tener un precio máximo de 20.000 dólares Bitcoin. Y nunca se había dado en la historia que al llegar a ese máximo, en el siguiente ciclo, se bajara de ese piso. Actualmente sí pasó eso. Lo cual no hace meternos en terreno desconocido. Aquí las cosas se ponen un poco ya especulación máxima. Uno no puede decir, mira, anteriormente pasó esto, 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 así que yo creo que va a pasar eso. Por lo cual acá ya empezar a hacer predicciones se pone un poco más complicado. Pero eso sí que es un hecho. Bitcoin ya rompió el ciclo de halvings que veníamos teniendo. Ya no son iguales. Entonces ahora podríamos preguntarnos, ¿qué puede pasar? ¿Cuál va a ser la conclusión de esto? La verdad, como dije, todo el contexto macroeconómico está bastante complicado. Bastante complejo, la verdad, no hay ninguna noticia buena. Lo cual, malo obviamente. Pero podríamos empezar a hacer predicciones. Como dije anteriormente, los ciclos de Bitcoin ya se rompieron. Ya no son igual cada cuatro años. Porque nunca se había dado esta situación que nombré acá. Por lo cual nos puede llegar a inferir que los ciclos de Bitcoin puedan romperse. Quizás ya no tengan que esperarse cuatro años para llegar a un halving y luego un máximo histórico. Quizás ya no va a ser tan cíclico, sino que vamos a ser más dependientes de lo macroeconómico. Esto puede traer pros y contras. ¿Qué contras? Que a lo mejor el futuro halving no afecte tanto. Y la verdad no tengamos un máximo como lo estamos esperando. ¿Pero qué pros también puede traer? Puede traer que noticias positivas en el ecosistema cripto hagan que lleguemos a máximo en tiempos que no esperábamos. En lo personal, yo estoy esperando el halving del 2024 para ver si es que hay un máximo histórico post ese halving. Pero si es que antes se aprueban noticias como ventas de futuro spot en Estados Unidos. O que las regulaciones a las criptomonedas se suavicen en este país. Puede ser que el precio de Bitcoin empiece a agarrar fuego. O también que nuevos países como además de El Salvador incluyan a Bitcoin de forma legal. También puede hacer que a lo mejor empecemos a ver máximo histórico en años y fechas que no nos esperábamos. Lo cual podría ser positivo como digo o negativo. Otra especulación que podemos hacer es que obviamente el piso ya no es el máximo que hubo en el halving anterior. Ya no son los 20.000. Llegamos a 17.600 como mínimo. Y podríamos llegar a menos entonces. Eso puede pasar si es que se siguen dando noticias negativas. Y aquí entramos también a especulaciones en lo macroeconómico. Una especulación pero casi como dice aquí el famoso Elon Musk que es inevitable. Es que va a haber una recesión en Estados Unidos. Un trimestre a la baja y posiblemente el que viene va a seguir también a la baja. Quiere decir recesión. Las recesiones obviamente hacen que el mercado siga entrando en miedo. Y la gente siga sacando capital. Entonces podemos pensar que esto va a hacer que el precio de Bitcoin siga cayendo más. Por lo cual un piso de 17.600 puede ser aún menor. Además de esto también podemos especular es que si la inflación de Estados Unidos no baja en el siguiente mes. La Fed va a seguir subiendo las tasas. Lo cual como dije anteriormente va a también ser dañino para el mercado. Pero también puede ser que Estados Unidos con estas subidas que ha tenido en el último tiempo logre empezar a estabilizar esta inflación. Y la verdad la Fed no suba tanto las tasas. Lo cual empezaría a hacer que el mercado se ponga más optimista. Y quizás un poco más lateral. Lo cual sería yo creo que la situación más positiva actualmente. Bueno y ¿cuáles serían mis conclusiones? Después de todo lo que les expulsé, harta información. Espero les pueda servir y puedan hacer su propio análisis con ella. La verdad es bastante interesante hacer este análisis macroeconómico. Porque te ayuda como a ver cómo se van moviendo las piezas del rompecabezas a nivel mundial. Cómo cosas que pasan en Ucrania te afectan. O cómo cosas que pasan en lugares que uno ni se imagina te pueden afectar. Como conclusión para mí es que podemos tomar que el ciclo se rompió o no. No, la verdad siempre el precio sigue dos caminos. Es así de sencillo. O sube o baja. Pero lo importante yo creo de todo esto es notar la situación de miedo. El miedo extremo que hay en el mercado. Y no dejarte llevar por eso. Cuando yo entré al mundo de las criptomonedas. Estaba justo la bajada del mercado por el tema COVID. Y la sensación de miedo que había en esa instancia era muy similar a la que hay actualmente. Yo cuando entré Bitcoin valía 7000 dólares. Y había llegado a 3000 dólares por el efecto COVID. Entonces estas son situaciones que se pueden dar. Son cisnes negros que le llaman. Actualmente Bitcoin va a sufrir su primera recesión de la historia probablemente. Lo cual podría ser un cisne negro. Pero uno tiene que estar siempre claro en qué está invirtiendo. Y por qué te da seguridad. Al tener eso claro. Uno puede saber que esto va a salir adelante. Y que no es el fin del mundo ni el fin de la economía. Por lo tanto la conclusión más grande que podemos hacer. De todo esto que está pasando. Es contextualizarnos. Y tomar una estrategia. En mi caso hago las compras mensuales de Bitcoin. Tú puedes hacer otra. Pero lo importante es planificarse. No dejarse llevar por las emociones. Porque esto es lo que hace que tú seas un inversor perdedor. Al seguir a las masas. Uno tiene que llevar siempre su plan de estrategia. Si bien el contexto macroeconómico es muy negativo. Todas las depresiones, todas las recesiones y todos los contextos de cisne negros que hemos sufrido. Siempre se superan. Y esto no va a ser lo contrario. Al menos que ya venga un meteorito y se acabe el mundo. La economía se va a recuperar. Es así como funcionamos. Así que eso yo creo que es la conclusión más clara que podemos sacar en este momento. Si o si se va a recuperar Bitcoin. No sé cuándo. Por eso yo voy invirtiendo mes a mes. Y no me preocupo. Así que eso sería. Y antes de terminar con el video. Les recuerdo que Nexo es la plataforma Zephi. Donde vamos a poder generar intereses e ingresos pasivos con muchas criptomonedas. Todas las que vemos por acá. Y que además tiene un plan de referido súper bueno. El cual les recomiendo. Le peguen un ojeada. Ya que por un depósito de 100 dólares en cualquier criptomoneda. Y si la dejan en un plazo de un mes. Van a ganar 25 dólares gratis en Bitcoin. Y además siempre están sacando cosas nuevas. Sobre premios y cosas así. Así que lo recomiendo bastante. Abajo te dejo el link. Y muchas gracias. Y bueno chiquillos. Ese fue el video de hoy. Como siempre. Recuerdo que se suscriban. Y activen la campanita. Ya que es la mejor inversión al Zephi gratis. Espero este video les haya gustado. Es bastante denso por así decir el tema. Intenté resumirlo. Y tratar de explicar todos los puntos lo mejor posible. La verdad me gusta harto el tema este macroeconómico. Y me gustaría traer contenido de ese estilo. O sea como. Entender que el PIB. Entender que la inflación. Entender todas esas cosas. Siento que ayudan mucho. No solo para invertir en criptomonedas. Sino que en cualquier situación que uno se vea. Hasta para gestionar el bolsillo de la casa. Creo que es muy útil saber. Todo lo que sea este tipo de aprendizaje. Siento que ayuda mucho a que. Nadie nos pasa a llevar. Cuando se toman decisiones. Sobre todo a nivel país. Te hace ser más crítico. Con lo que hacen los gobernantes. Y en pensar. Cuando están realmente cagándolas. Uno si sabe. Un poco de esto. Creo que. Puede notar con criterio. Cuando alguien la caga. Y saber por qué la está cagando. Así que eso sería. Hasta luego.